Gracias, buenas noches. Y bueno, se arde, arde la situación en torno a este personaje llamado Cuauhtémoc Blanco. Usted lo recuerda muy bien, claro, goleador histórico de la selección nacional, del equipo América. Hasta ahí todo iba de maravilla, pero de repente llegó hace seis años como gobernador del estado de Morelos. Y bueno, ¿qué le cuento? ¿Cuál es la herencia que está dejando Cuauhtémoc Blanco? Es una herencia terrible y que si no lo diga su sucesora, aunque pertenezca al mismo partido, en este caso Morena. Bueno, Cuauhtémoc Blanco no era de ningún partido. Lo que pasa es que lo ficharon, le pagaron siete millones de pesos, se vendió y se prestó para que usaran su imagen como deportista popular y lo pasearan y demás. Y claro, pues ganó las elecciones. Imagínense el nivel de politización que hay en el estado de Morelos para que este personaje fuera el gobernador. Bueno, en fin, se desempeñó seis años, cantidad de conflictos los que estableció con el Congreso, cantidad de conflictos con la Fiscalía. Bueno, pues ahora está acusado de violación, intento de violación. Y la víctima, ¿sabe quién es? Una media hermana de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Cuauhtémoc Blanco está nuevamente en el ojo del local. Claro, es diputado federal, tiene fuero y lo hará valer, ¿no? Teresa Flores, de Fórmula Morelos, tú tienes la información. Adelante, buenas noches. Teresa Flores, ¿me escuchas? Adelante. Bueno, se cortó la llamada. Vamos a una pausa breve y regresaremos con Gerardo Fernández Noroña para que nos explique lo que está pasando con esto de la tómbola. Nada más le agrego respecto a lo de Cuauhtémoc Blanco que, de acuerdo con la información preliminar, la media hermana del exseleccionado nacional, identificada como Blanca Fabiola, acudió ante el Ministerio Público para denunciar de manera formal al actual diputado por Morena, a Cuauhtémoc Blanco. La denuncia quedó integrada en una carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Es lo que está sucediendo con Cuauhtémoc Blanco, un verdadero ejemplo, ejemplo a no seguir. Lo digo por los niños que admiran o han admirado a Cuauhtémoc Blanco en su momento como un destacado deportista y como un pésimo, pésimo gobernador del Estado de Morelos. En fin, allá los electores moreleses que votaron por él. Vámonos a una pausa.